hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy de robin y vamos a comentar hoy vamos a comentar hoy el tema de la indie 500 millas en concreto tengo que ser sincero es la primera vez que la veo no me voy a dar aquí de entendido y de súper entendido y que llevo 20 años viendo las 500 millas no es la primera vez reconozco que hasta hasta hoy bueno hasta el domingo pasado yo era escéptico con las 500 millas y a mí las carreras en ova 2 no nunca me han llamado atención soy más de circuitos y sobre todo de monoplazas fórmula 1 en circuitos un gran seguidor de la fórmula 1 que podemos hablar en otro vídeo pero ahora mismo vamos a hablar de la indie pero claro era escéptico pero el domingo pues cambio cambio todo porque vi la carrera completa de las 500 millas y no se me hizo largo es una carrera que hay que recordar que son 200 vueltas a un óvalo qué suelen salir muchas banderas amarillas vale y obviamente pues se hace largo una carrera de fórmula 1 puede durar una y media dos horas aunque han habido casos excepcionales de cuatro horas de cuatro horas y media pero lo normal de habituales hora y media dos horas máximo aquí son tres horas perfectamente incluso puede un poco más pero no tampoco mucho más pero debo decir que estoy encantado que me lo he pasado bomba a pesar de obviamente de lo que han pasado lo que les ha pasado a los españoles sinceramente muy buena carrera de palo una carrera plenida en los primeros nueve primeras nueve posiciones estaba con opciones a todo vale pero tuvo un fallo de pilotaje se fue a la zona sucia en una curva perdió la trasera y cuando se pierde la trasera de en un coche de indy es muy difícil recuperar el coche es muy difícil eres un pasajero te conviertas en un pasajero y dices no puedo hacer nada que sea lo que de recuperar el coche pero por ejemplo alonso en 2017 creo que puede perder la trasera y consiguió maniobrar y hacer ahí unas historias y al final recuperar el coche pero es muy difícil y no solo alonso me imagino que muchos más como ya os digo soy noven en ese aspecto porque sólo he visto una carrera por lo tanto no 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 puedo hablar de lo que sé lo que sé bueno pado muy bien consiguió clasificarse entre los fast nine nine perdón inglés no es muy bueno pero me entender los primeros alonso no porque vamos a decir que para lópez es muy bueno y alonso es un banco no evidentemente no evidentemente no ese es el problema el problema fundamental es que los sondas de clasificación van mejor de estos dentro de los nueve primeros sólo hay un chérelec un motor chérelec porque no sé si sabéis que dentro de la id hay dos motoristas que son honda y cero y ojo y esto es algo que me gusta bastante y que podría aplicar a la fórmula 1 el chasis sólo hay un fabricante de chasis que es de la larga ya todos los coches tienen el mismo chasis y hay dos motoristas sonda y chérelec en carreras se iguala bastante vale porque bajan las presiones del turbo y se iguala bastante a los sondas que los sondas creo que tienen un poquito más de rapidez vale pero en clasificación como se suben las presiones al turbo pues el motor chérelec no está preparado para trabajar esas presiones y obviamente no rinde tanto como un honda vale hasta ahí es fácil de entender vale pues hemos hablado de palo muy buena carrera hasta que tuvo un fallo de pilotaje eso no fue algo mecánico no fue que el coche se estropeó sino que bueno pues un fallo que ojo no estoy diciendo no estoy recriminando o sea eso les pasa hasta mucha gente de hecho hubieran 8 o 9 abandonos en la carrera si no recuerdo mal y muchos de ellos por irse contra el muro o sea que no es algo excepcional que sólo le ha pasado a él evidentemente es algo que pasa bastante y por qué pasa os explico porque los coches en la indy tienen muy poca carga aerodinámica por no decir casi nada tienen la justa para no salir volando no despegar como si fuera un avión de hecho se han dado casos de accidentes que bueno un coche ha usado a otro coche de rampa y ha salido volando y bueno se ha elevado no me tampoco pero igual 3 4 metros no se ha elevado y el leñazo es importante y por qué tienen tan poca carga aerodinámica dirás porque lo que interesa en la indy es la velocidad punta cuantas más carga aerodinámica menos velocidad punta y siempre que se corren óvalos vale indiana pulis es un óvalo pues evidentemente necesitas mucha velocidad punta porque si no tiene velocidad punta te adelanta hasta el apuntador además rima fíjate qué cosas y entonces buenos el chasis como he dicho sólo lo hace una empresa de alaras a todos tienen mismos chasis vale motorizaciones de rolex y onda acordaros y luego qué diferencias puede haber ajustes set ups la diferencia entre dos coches con mismo motor y mismo chasis ese set up unos puedan bajar un poco lado para tener un poco menos de carga más velocidad otros prefieren ir más a lo seguro es el set up básicamente la única diferencia es el set up y luego la otra gran diferencia obviamente y es la más importante son las manos las manitas porque si es verdad que entre los nueve primeros en la clasificación habían ocho ondas y esto es algo impepinable vale se puede negar y pero luego carreras según te he entendido vale que no soy un experto pues igual a bastante de hecho hubo un uno con chero ley en las primeras posiciones casi toda la carrera que en teoría se le veía conocidas a todos luego tuvo problemas y evidentemente pues salió de las quinielas pero pero bueno llegamos al punto al que quiero llegar vamos a hablar de alonso alonso clasifica al 26 y evidentemente es una posición mala muy mala evidentemente o sea si no puedes quedar entre los nueve primeros vale pues quedarse el 10 11 14 15 o sea está dentro de los 15 primeros es ya un éxito el 26 no es la mejor posición pero se ha dado casos de gente saliendo desde la 28 que ha ganado la carrera con lo cual no era imposible vale no era imposible era muy difícil pero no era imposible y por manos obviamente yo creo que alonso le son las manos si es cierto que le falta práctica porque no tiene nada que ver y os lo digo yo y no he conducido ni uno ni otro pero vamos lo sé por datos técnicos que he visto y demás que no tiene nada que ver en fórmula 1 con un coche de lightning no tiene nada que ver lo único que se parece que somos los plazas básicamente no tiene nada que ver o sea ni la conducción ni como se frenan ni como nada que ver porque los coches de fórmula 1 tienen muchísima carrera dinámica para pegarse y que el paso por curva sea muy rápido pero aquí como es un óvalo y las curvas son peraltadas no hace falta tanta carga y lo que prima más es la velocidad punto vale menor carga mayor velocidad mayor carga menor velocidad bueno los equipos de fórmula 1 tratan de conseguir el equilibrio entre buena carga y buena velocidad porque si apuestas todo por carga en rectas te va a pasar hasta el apuntador y si apuestas todo por velocidad en curvas lentas curvas rápidas y tal pues no va a salir bien bueno entonces alonso sale el 26 no es imposible sí que es muy difícil pero vuelvo a decir aunque hubiera salido el noveno es muy difícil o sea ganar las 500 millas es la hostia de difícil perdón por la palabra es muy difícil que nadie se pese lo contrario o sea hay pilotos que llevan 15 años corriendo esa carrera hay pilotos que han ganado cuatro veces si es cierto pero es muy difícil estar ahí e intentarlo ya para mí es un éxito ganarla es muy difícil o sea que nadie se estira los pelos por el pesca a dos o sea que no ha ganado es que es muy difícil vale pero es que aparte a dos o tu problemas mecánicos ajenos a a su pilotaje vale le falló el cambio le fallo el embrague en fin tenía que entrar en boxes a partir de la las dos o tres últimas paradas en punto muerto no ponen la primera hasta que le empujaran en fin en una de las paradas perdió un montón de tiempo pero las dos siguientes que fueron las últimas también perdió tiempo con lo cual si sumamos el salir 26 con esos problemas mecánicos que no tienen nada que ver con el pilotaje y le hacen perder mucho tiempo pues olvídate 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 porque porque ya estás pidiendo milagros y milagros no hay no hay milagros en el mundo del motor o sea que un william gane una carrera de fórmula 1 no es difícil muy difícil casi imposible entonces milagros no o sea si sales atrás y encima tienes problemas mecánicos bastante graves que tienes que incluso en un momento dado poner en modo de emergencia porque no te van ni las marchas se me antoja muy difícil la empresa es decir por muy bueno que sea lo uso y yo pienso personalmente que es muy bueno igual pero ya despedir pues es un milagro y no aquí los milagros no 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 existe pero bueno yo la conclusión a todo esto pues bueno es una lástima que los dos españoles que corría y obviamente Palop tenía más opciones salió más adelante y estuvo casi sin toda la carrera adelante y bueno con bastantes opciones porque la carrera de las 500 millas se decide en las 20-30 últimas vueltas o sea o sea tú te puedes tú puedes ir primero a 170 vueltas ¿vale? y puedes no ganar o sea esto es así y es lo que le da emoción y esto es lo que no pasa en la Fórmula 1 y de lo que todos nos quejamos por los amantes la Fórmula 1 Fórmula 1 tú sales primero si haces una buena salida te pones primero te irás para adelante y si no pasa nada como lo que los neumáticos desfallezcan o se vayan a la porra o tal lo normal es que ganes en la India Amigo no en las 500 millas no tú puedes ir 170-180 vueltas primero y perderlo en las últimas 20 es así y además se dio el caso se dio el caso que Dixon fue el primero que asistó a la carrera no sé cuántas vueltas pero casi todas yo creo que diría que el 70-80% de la carrera fue el primero y luego Takumasato pues le robó la cartera en las últimas vueltas y ganó y esto es así y yo a pesar de que es la primera vez que veo las 500 millas y bueno en realidad la primera vez que veo algo que tenga que ver con la India pues me he dado cuenta y eso es lo grandioso de esas carreras y lo que a mí me vuelve loco sinceramente o sea pensaba antes de ver la carrera pensaba o sea ahí dando vueltas no va lo estoy que se ha aburrido ¿no? nada nada o sea nada que ver o sea no tienes tiempo para aburrirte tras banderas amarillas los accidentes y tal o sea no tienes tiempo para aburrirte te lo digo de verdad merece la pena o sea si podéis ver la próxima o ver esta en diferido aunque ya sabiendo el resultado pues es un poco más puff pero bueno os lo aconsejo porque nada que ver y yo pensaba era escéptico y pensaba o sea dar vueltas a un nuevo al otro que será morrido de la leche y resulta que no o sea nada que ver o sea me divertí más que viviendo en la carrera de la fórmula 1 y sé que la fórmula 1 me gusta desde que desde hace 25 años o 20 no sé cuántos muchos pues me divertí más con esto ¿por qué? porque es impredecible es impredecible y eso es lo que me encanta y eso es lo que me gusta a la fórmula 1 le falta eso ser más impredecible este dominio que tiene Mercedes desde la era híbrida en 2014 no es bueno para la fórmula 1 es bueno para Mercedes y para sus pilotos obviamente Hamilton está encantado o sea va a poner séptimo este año y si no pasa nada octavo o sea él está encantado ¿vale? y total vamos feliz feliz pero para la fórmula 1 no es bueno no es bueno pero bueno estamos hablando de la India entonces una carrera impresionante o sea no pude ni parpadear como quien dice porque si parpadeaba mucho te perdías algo interesante una gran pena lo de Palop pero es un fallo de pilotaje que le puede pasar a cualquiera y no pasa nada ya muy joven era su primer año era rookie o sea sigue siendo rookie vaya y tendrá muchos años probablemente para intentarlo y yo creo que lo puede conseguir y creo que lo va a conseguir sin duda una pena mayor lauda Alonso porque no es oye tú puedes entender que te has un fallo de pilotaje en un momento dado si te va a ir atrás y 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 hasta luego carrera eso lo puedes entender y le pasa a muchos creerme no sé si hubiera 8 o 9 abandonos en la carrera o sea que no fue el primero Palop ni el último tampoco lo será y lo puedes entender pues oye un despiste o mira lo que sea pero que el piloto no tenga ningún fallo y que el coche sea el que te da los problemas eso es más duro de digerir eso es mucho más duro de digerir eso es como si te comieras una patata cruda imaginaos pero hay que digerirlo hay que digerirlo y por qué porque no hay más remedio o sea esto ha pasado Alonso consiguió quedar el 21 si no recuerdo mal a ver yo quería que ganase por supuesto lo digo pero sabía que iba a ser muy difícil aunque el coche le hubiera respondido y no hubiera tenido problemas aún así hubiera sido muy difícil o sea es que ganar las 500 millas o sea no es fácil para nada hay mucho mucho lobo mucho lobo metido ahí mucho mucho piloto muy experimentado y ha ganado que tal que sabe que sube el otro y mucho coco que se suele decir entonces yo sabía antes de empezar sabía que obviamente quiero que gane Alonso pero sabía ser consciente de que era muy difícil o sea era muy difícil o sea las cosas como son a ver yo no soy un iluso digo no Alonso va a ganar con el sombrero no muy difícil pero estás por lo menos mira me hubiera contentado con que hubiera luchado o sea si Alonso en las 20 de últimas vueltas se hubiera estado entre los 15 primeros ahí con opciones para mí me hubiera valido ya sé que para él no obviamente porque él tiene esa mentalidad killer y quiere ganar jugando hasta el parchís ¿vale? y es lo que adoro de él o sea mentalidad de todo lo que hace lo quiere ganar y y es perfecto y así tendría que ser todo el mundo ¿no? o sea esa mentalidad competitiva a tope y querer ganar todo pero yo con verlo entre los 15 mejores en las últimas vueltas y verlo con opciones de luchar a mí me hubiera valido a mí personalmente pero pero no muy triste muy triste muy triste que hay gente que parece que tiene una flor en el culo ve a ser Hamilton o sea todo le sale bien ve a un fulgama claro y al segundo año gana el campeonato se va a Mercedes y así le va todo muy bien y hay gente que parece que tiene una cruz en el culo o sea ve a ser Alonso y me da mucha rabia como alonsista obviamente porque es muy afortunado porque es muy afortunado obviamente es una persona que hace lo que quiere que no todo el mundo lo pueda hacer y gana muchísimo dinero haciéndolo o sea con lo cual no voy a decir que pobrecito mío porque es muy afortunado pero esto no quita que diga que que tiene una mala suerte horrorosa el año pasado no pudo correr la carrera porque el coche era peligroso peligroso 2017 cuando iban las primeras posiciones se le rompe el motor este año problemas en el cambio y en el embrague ostras ostras ¿alguna vez le va a ir todo de cara a Alonso? ¿alguna vez? me gustaría me gustaría que algún día tuviera Alonso la suerte que tiene Hamilton me gustaría porque sé que con sus manos y esa suerte estaría ahí compitiendo y estaría ahí ganando pero no lo sé he perdido un poco la esperanza la verdad es el bajo en fin nada esto es todo es un poco comentario la verdad he oído que gente que al enterarse que comentaba Lobato de las 500 mías dijo ¿en serio Lobato? no sé yo no sé qué problema tienen esas personas obviamente me he hablado con ellas pero a mí me pareció la narración de Lobato de las 500 mías me pareció correcta agradable sensata a mí me gustó cada persona es un mundo y los que se quejan pues tendrán sus motivos como es lógico que oye yo no soy quien para juzgarlos pero a mí me gustó me gustó y sé que a él le dio la misma pena que me dio a mí ver a Alonso con sus problemas mecánicos porque lo sé porque es también un alonso y aparte creo que es amigo bastante íntimo suyo vale yo no yo no soy amigo íntimo de Alonso ya quisiera pero me explico ¿no? pero estuvo correcto estuvo bien y vamos no lo cambiaría por nadie sinceramente a mí me gusta Lobato vale me gusta Lobato igual que me gusta Rosalén igual que me gusta De La Rosa son personas cuando narran Formula 1 comentan y demás a mí no me parece que esté mal y las 500 milias pues con Roldán y tal pues a mí me pareció algo correcto y agradable ya te digo simpático en ocasiones gracioso vamos les pondría un 9 de 10 perfectamente porque para mí es una buena narración si se puede llamar narración unos narraban otros comentaban bueno un buen trabajo vamos así que nada eso es todo espero que si tenéis alguna duda de la indie queréis preguntarme pues bueno yo me he puesto las pilas este año o sea como ya os he dicho al principio me he puesto las pilas porque este año sí o sí me veo la carrera y me he puesto las pilas y me he informado y he visto y tal y bueno si os puedo ayudar en algo pues puedo reservar alguna duda pero ya os digo no soy el más indicado porque no soy ningún experto en nada bueno gracias por estar ahí espero que os guste el vídeo si es así se agradece mucho un like y nos vemos en el siguiente chao chao adiós